Un joven se hizo pasar por futbolista profesional, fue detenido y siguió estafando en prisión domiciliaria. ¡Ay, Dios mío! Y fue detenido nuevamente. ¡Con la punta! A ver cómo es esta noticia. El joven minuano se hacía pasar por futbolista profesional y estafaba a sus víctimas con transferencias falsas. Tener miles de seguidores en Instagram, postear fotos y adjuntar supuestos contratos profesionales fueron solo algunos de los pasos que siguió el joven Lucas Martirena antes de engañar a decenas de víctimas con transferencias bancarias y de ser condenado por la justicia a 24 meses de prisión domiciliaria. Invitado al fútbol. Sin embargo, pese a estar cumpliendo la pena en su casa, Martirena volvió a ser denunciado por un procedimiento similar y fue detenido también este martes. ¡Ay, Dios mío! Lo que han hecho es una estafa sí o sí. Ahora consiguió estafar a un comerciante que buscaba vender sus criptomonedas para invertir en un negocio familiar y creyó que estaba frente a un reconocido futbolista profesional. ¡Oh, la pucha! Quédate vos del penal. Sí. Martirena se presentó como tal por Instagram, compartió una videollamada de casi una hora junto a su novia y se ganó su confianza. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Ese tipo es un caco, eh! De esta manera fingió haberle transferido 2.500 dólares. ¡Oh, la pucha! A lo que el hombre se confió y le mandó la guita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Te hicieron alguna vez el cuento del tío? ¡Ay, Dios mío! ¿Caíste alguna vez en una estafa por WhatsApp? ¿Caíste alguna vez en una estafa por correo electrónico? Buen día, tío. ¡Hola! ¿Te estafaron alguna vez al 2-410-119? 2-410-119 ¡Las tres líneas de comunicación telefónica! ¡Al 2-410-119! ¡Las tres líneas de comunicación telefónica! 2-410-119 ¡Ojo que cambiamos el número respecto a los 10 años anteriores! Ahora es 2-410-119 2-410-119 ¡Las tres líneas de comunicación telefónica! 2-410-119 ¡Historias de estafas a través de WhatsApp, por email, cuento del tío y todo! ¡Las tres líneas de comunicación telefónica! ¡Las tres líneas de comunicación telefónica! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Quién sos? ¡Diego! ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Pues, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Diego, ¿llegaste a recibir alguna vez algún mensaje de estos que trataron de engañarte? Sí, el otro día recibí uno por mail de una tarjeta de crédito, pero lo que me pasó más que nada fue que me clonaron la tarjeta en Río de Janeiro. Me enteré acá cuando me habían sacado dinero. ¡Oh, te clonaron! ¿Estuviste en Río de Janeiro? Estuve, sí, hace dos años. Perdón, 2019. Y tres años. Y nada, fui a una estación de servicio. Yo sabiendo, obviamente, que en Río no se podía usar mucho tarjeta de crédito por el tema de la clonación. Sí. Pero justo el último día tenía que devolver el auto alquilado y tenía que descargar combustible. Y yo en la estación de servicio no me quedaba dinero en efectivo y tuve que usar la tarjeta de crédito. Y bueno, ahí marché. ¡Infeliz! ¿Cómo te diste cuenta que te clonaron la tarjeta? ¿Qué te cayó en tu estado de cuenta? No, me había llegado un SMS que yo en su momento no le había dado corte. Que había habido un par de débitos. En ese momento eran por 5.000 reales cada uno. Y bueno, cuando en una entro a la cuenta y me doy cuenta que me faltaba dinero. Uy, la puta. ¿Qué pasó acá? O sea, empecé a mirar los estados de cuentas y claro, eran en días que fue al otro día que yo ya estaba acá. Fue al otro día que me había venido en Río de Janeiro y yo ya estaba acá. Entonces era claro que ya no había sido. Y nada, denuncié y recién a los 6 meses el banco me devolvió la plata. ¡Ay, la puta! ¿Verdad, más fácil ir caminando a Río para que te devuelvan la guita allá? Y ponele. Diego, ¿te usaron mucho la tarjeta o solamente en un lugar? No, en un mismo cajero por la dirección de la calle ahí Copacabana. En un mismo cajero hicieron dos retiros, un día a uno y un día al otro. Y bueno, el tercer día ya me di cuenta y la bloquearon la tarjeta. O sea, ya no pudieron sacar más. Pero si no me hubieran dado cuenta, hubieran seguido sacando. Recomendación para todos los que se están escuchando en este momento y van a ir a Río. No, lo posible no usen tarjeta de crédito, salvo en algunos lugares, hoteles y eso, no hay problema. Pero lo que dicen en la calle no se puede confiar ni en los que te echan combustible. ¡Hola! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo anda eso? ¡Hola! ¿Quién sos? Rafael del Cerro. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Aquí andamos. ¿Llueve o no llueve? Yo estoy manejando y llueve. ¿Estás manejando? Te pido, por favor, que estaciones. Sí, estoy tratando, pero estoy... Tené cuidado con el tránsito. ¿Cómo? Ya estoy estacionando. Gracias, Rafael. ¡Ojo! Rafael, ¿caíste alguna vez en una estafa? Sí, hace poco. ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hija empezó a trabajar y quería que le comprara un teléfono con la tarjeta. Se lo iba a pagar ella. Sí. Un iPhone. Se embaló, lo eligió. Le hicieron toda la tramocha en una plataforma conocida por Internet. Y cuando lo fuimos a buscar al otro día del cumpleaños... ¡No! ¡No! Nos mandaron... Lo fuimos a buscar al... ¿Tú estás? Pasando el Xi'an. ¿A dónde? Pasando el Xi'an. Ah, pasando el Xi'an. Yo vivo en el Cerro. Sí. Vimos hasta allá a buscarlo. Cuando llego allá, no existía la dirección. ¡No! Y había pagado por la tarjeta. Este... Y bueno, hice la denuncia policial, la denuncia en la plataforma, en el banco de la tarjeta, porque aparte reclamé el otro día en el banco, que me habían estafado, y me dijeron que tenía que hacer la denuncia en la plataforma. Es todo por mail. Mandaba un mail. A los dos días me contestaban. Yo contestaba a los dos días. En eso pasaron diez días, hasta que hice la denuncia policial. Y estuve... Tuve que pagar... Le saqué en diez cuotas. Y pagué las diez cuotas. Sin el teléfono. Y el banco decidió que me habían estafado y me devolvieron la plaza. Ah, ¿el banco te devolvió la guinta? El banco. Uruguay, nomás. Menos mal, Rafael. Uh, y ahora tu hija tiene... Bueno, y en la plataforma esa yo sigo entrando y todo lo que es iPhone barato, PlayStation barato, a mitad de precio, eso se estafa. Si siguen estando ahí, nadie hace nada. Bien, buena recomendación para todos los que se quieren comprar un Play o un teléfono. Bueno, ¿no? Si te vas a... Aparte, a mi hija, que mi hija tiene siete años, le digo, tan viva que sos para algunas cosas, ¿no te diste cuenta que un iPhone 11 se lo están vendiendo a menos de la mitad del precio? Bueno, no le eches la culpa a tu hija, que vos también sos responsable. No, pero yo no tengo ni idea, yo puse la tarjeta nada más. Hola, Peti, buenas tardes. A mí hace poco me empezaron a escribir por WhatsApp. Supuestamente era una prima desde Miami. Agarré la onda al toque y cayeron como boludo. Le seguí la corriente. Peti, me llamaron supuestamente de la embajada de Estados Unidos que me daban la visa, etc. Los tuve una hora hablando. Cuando me pedían los datos de la tarjeta, le di datos falsos. Peti, me estafaron desde China, compré una valija con herramientas en una página web y me mandaron un gorro de lana. ¡Ay, la puja! Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién sos? Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Mirá, el que quisieran estafar fue a mi marido con un auto. ¿Cuándo se casó? No. 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 No, no. Patricia. Cuando se casó, sí, pero ahora lo mato. Lo quisieron estafar con un auto. ¿Con un auto? Le mandaron... Sí, lo llamaron como a la una de la mañana de que se había ganado un auto. ¿A la una de la mañana lo llaman diciéndole que se había ganado un auto? Sí. Y le pusieron un auto que tenía que llamar por teléfono y tenía que mandar 35.000 pesos y ellos le mandaban el auto. ¿Cómo? Pero entonces no se lo ganó. No, no, ese era el asunto. Entonces él fue llamado y le dijeron, acá al puente voy a poner esa plata y te mandamos el auto. Sí. Y él le digo, mirá, desconfiar que eso no puede ser así. Fue una automotora que estaba cerca de mi casa y le dijo, dice, mirá, acá tengo el nombre, el número, todo ese. Pero es de una empresa, es de ahí, va algo. Dice, no, dice, mirá, vamos a llamar. El tipo de automotora se avivaba y que lo estaban estafando y lo ayudó. Sí. Y dice, no, no te das cuenta que se están matando. Y fuimos a la comisaría y le dijeron, mirá, este es un número falso, esta cuenta es alta. Se están cagando, mentira, no te van a dar nada. No les ocurra mandar esa plata. Claro, aparte, llamar a la una de la mañana, me decís a las diez de la mañana, capaz que te creo un poco, pero a la una de la mañana te ganaste un auto, depositá treinta y cinco lucas. No, lo mejor es que la... Se cortó. Pety, hay una página web que te dicen que te arreglan calefones en el día. Bueno. Es que hay que pagar antes. Sí. Pety, a una amiga mía le mandaron el mail ese para desbloquear el producto de la tarjeta de crédito. Le dio click y le vaciaron la cuenta. Pety, un amigo Seba compró una consola por 15.000 mangos. Le mandaron una caja con dos pilas y un picaporte. Un picaporte. Un picaporte. Hola. Hola, Pety. Buenas tardes. ¿Quién es? Fede. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Muchas gracias. Decime, Fede, ¿cómo caíste vos? ¿O no caíste? Bueno, en realidad no fui yo el que caí, fue mi señora. Ah, tu señora cayó. Pero por culpa mía. Oh, y eso no se arregla más. ¿Por qué, Fede? ¿Qué pasó? Bueno, la historia comenzó un domingo de mañana, cuando íbamos en un ómnibus. Sí. Y yo perdí el celular en el ómnibus. Oh. Atención. Sí. ¿Qué pasó? En el celular había montones de fotos y una de las fotos era la cédula de ella. Sí. Bueno. Ah, pasó. Lo denuncié robado, perdido, saqué el chip. Al cabo de una semana y media empiezan a caer llamadas de casa de préstamo para hablar con ella. Cayó una llamada y decía, sí, este, disculpá, hablamos contigo hoy de mañana por el préstamo que solicitaste. Y mi señora contestó y decía, pues yo no solicité nada. ¿De qué están hablando? Claro, porque solo con la cédula, porque claro. Tenés la cédula. No, lo que pasa... Sí. Claro, pero lo que pasa es que por el tema de la pandemia, en algunos lados se habían habilitado el tema de que vía por teléfono y mandando una imagen de tu cédula podía sacar. Ah, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Te acordás que no aceptaban la presencialidad? Te pedían que no vayan. Sí, es cierto, dale. Sí, con una foto de tu cédula, listo. Exactamente. Bueno, un día después llamaban de otro lado, no sé, ponele, crédite. Sí, hablamos contigo, fulana de tal, pero yo no hablé con nadie. Y ahí mi señora se vivió y fuimos a hacer la denuncia, ¿viste? A contar lo que había pasado. Sí. Sí, claro. Habíamos perdido el celular, toda la historia. Pero las llamadas seguían cayendo. Claro. De diferentes préstamos. Sí, sí. Hasta que días después llaman de, no me acuerdo de decir, a crédito verde, no sé qué, pero que ya habían dado el préstamo, le habían dado 50 mil pesos. ¡50 lucas! Sí. ¡Ay, Dios mío! Y queremos hablar contigo porque ya se está venciendo el primer pago. Y mi señora dice, pero cómo, y ahí le explicó. Y los tipos ya le habían dado el préstamo y bueno, tuvimos que ir allá a hablar con el gerente y todo. Y bueno, al final no tuvimos que pagar nada, ¿no? ¿Y encontraron a la persona que tenía tu celular con la cera? No, no, no. No, 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 no. No, no. Betty, no. Por suerte no tuvimos que pagar nada porque no teníamos nada que ver. Claro, por suerte. ¿Fede? Sí. Ahora tenés otro teléfono. Sí, y no lo pierdo ni el pez. Betty, yo caí en la estafa más grande que existe. Dije, sí, acepto. ¡Hola! Hola, Betty. Hola, ¿quién sos? Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. La verdad que hablando contigo, estupendamente bien. Gracias, Carlos. Más de 30 años que te escucho, 30 años. Gracias, Carlos. Qué belleza, Carlos. Qué belleza, Carlos. La mejor cortina musical de la historia la tenés tú, hoy. ¿Te gustó la de la Berisso? Es espectacular. A mí me encanta la Berisso. Es algo que está tan bien hecho, además. Está tan perfectamente, tan perfecto. Bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer, Carlos, al irnos a la pausa? Sí. Al irnos a la pausa vamos a meter la cortina toda entera. Qué tal, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Le dice a mi hijo, que vive en Cancún. ¿Tu hijo vive en Cancún? Sí, vive en Cancún. ¿Qué hace? ¿En un bolito? Y mis hijas mayores en las Don Ibiza. Ah, bueno. Viste que, qué problema. Es un problema tremendo. Pero sí, el de Cancún se dedica a la música. O sea, hace música. ¿Qué tal? ¿Carlitos, te estafaron alguna vez, Carlitos? Por eso llamo, porque esto sí lo tengo que contar. Año 2011, un amigo viene y dice, perdí el juicio legal que tenía con la propiedad que compré. ¿Un amigo? Y mañana me sacan todo ya, porque ya perdí, perdí la última etapa del juicio, la perdí. ¿Y qué precisa? Bueno, dice, mira, preciso, no sé si me podés hacer algunos cheques para poder salvar esto. Tengo que pagar 250 mil dólares mañana. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Y yo le dije, pero esa plata yo no la tengo. Yo te di los cheques, sí, te di los cheques. Le di los cheques. Pará, pero por 250 mil dólares, ¿no? Sí, señor. ¿Pero tenías ese dinero, Carlos? No, no, cheques diferidos para adelante, porque vendíamos algunas cosas que él tenía y se cubrían. Bien, perfecto. Cheques con tiempo, con tiempo para hacerlo, ¿no? Entendemos, sí, sí, sí. Pero gente, aparte de ser clientes, amigo, 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 amigo. Amigo de hace años. Atención. Sí, claro, claro, claro. Bueno, denunció, los cheques los presentó, los descontó todos en un banco de plaza. Sí, sí. Cubrió su deuda. Sí. Y después se presentó a concurso. Sí. En el concurso, los cheques, si no tienen una relación con una deuda o algo por el estilo, te los tiran para atrás. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces la deuda mía quedó sin respaldo y sin nada y no entré en el concurso. Fin de historia 2014. Termino pagando con todos los intereses y todo eso, 375 mil dólares. Hay alguien que me alcanza el bisturí. Pará, pará, pará. Sí. Son amigos. Amigos. Pará. Vender todas las propiedades que tenía. ¿Cómo? Pará, todas. Me quedan algunas todavía porque uno, ya tengo 68 años y esto me agarró ya al fin de la carrera. Carlos. Sí. Atención. ¿A tu amigo lo seguís viendo? Sí. ¿Y qué te dice tu amigo? Y que no fue mal. Entonces yo dije, bueno, a ver, acá hay dos caminos. Atención. Te podrías imaginar en mi casa. Mi esposa, mis hijos. Claro. Pero, y yo digo, bueno, ahora está hecho. Yo lo hice de buena fe y, bueno, ahora lo que nos queda es seguir la relación porque si me peleo, nunca más en la vida puedo tener una cosa porque cae o pegarle un tiro o seguir para adelante con la relación. Sí, sí, sí. Y que en algún momento te empiece a pagar algo. Exactamente. Hasta ahora, cero. Pero ahí hay las posibilidades de la venta. Yo sigo siempre. Claro, mi mujer me quiere cortar las que te dije, te podrás imaginar. Sí. Y me dice, ¿también lo sigue viendo? Igual, ¿qué voy a hacer? Capaz que tengo posibilidades. De la otra manera, cero posibilidades. Claro. Y, bueno, y tuve que pagar y vendí una pila de propiedades, trabajando toda la vida. Trabajé mucho en Brasil, tenía propiedades allá. Tuve que venderle todo a un socio. Y pagué. Todavía me quedó un restito para pagar, pero me quedó una casa para vender. ¿375 mil dólares? Sí, sí. Sí, señor. Perdiste por hacerle una gamba a un amigo. Sí, señor. Sí, soy un infeliz, la verdad. Me imagino tu mujer. Lo bueno es que tengo una familia tremenda. Tengo una familia tremenda. Mis hijos, los que se fueron, porque viven en Guisa, que se casaron bárbaras las muchachas. Te bancan, te bancan. Y me pagan los pasajes a veces para que vayas a barlas, ¿no? Carlos, tu amigo tiene familia. ¿Dónde está? Sí, 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 claro. El amigo, el veterano y el hijo también, que es casado y tiene su familia. Todo está todo barro. Y el hijo no está bien. Ellos están mal, realmente, no están bien. Yo pienso que la intención fue haber querido pagar. Lo que me reventó fue el tema del concurso, porque si ellos no se presentan al concurso, a mí me da otras opciones. ¿No? Sí. Puedo tener otras opciones, pero así no, porque los cheques inmediatamente quedan inutilizados porque no tienen respaldo de facturas, no tienen respaldo de... ¿En qué yo he invertido, 150 mil dólares? ¿Qué tengo que demostrar? ¿De dónde saqué la plata? ¿Y qué fue lo que el negocio fue? ¿Qué hice? ¿Dónde están las facturas? Eso, un concurso es así. Después me di cuenta. Yo me hice tanto en concursos. Carlito. Dime tú. ¿Tu amigo se va a tu casa? ¿Se ve con tu señora? No, 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 no. Nos vemos en el establecimiento de él. Claro. ¿Llega a venir a casa? No, ya está. Ya está. No, no. Tanto mis hijas como... Tengo una hija que vive acá todavía. Se lo comen en dos panes, ¿no? O enfermedades, ¿no? Te podrás imaginar. ¡Qué locura! Tenés que cubrirme 250 mil dólares. Al dos, cuatrocientos, dieciocho, cinco, tres, cinco, seis. Seguí la frase. Me prendo fuego cuando escucho a... Me prendo fuego cuando escucho a... Me prendo fuego cuando escucho a... Seguí la frase. Al dos, cuatro, dieciocho, cinco, tres, cinco, seis. Cuando todo esté tan mal, cuando pierdo y me caliento, cuando no puedo parar, siento malos pensamientos. Cuando quiero sonreír y vivir sin un lamento, el camino va a seguir, es por malos pensamientos. Cuando el día es sufrimiento y la guita no te alcanza, se convierte en alabanza. Rezo a malos pensamientos, si tu mente te pervierte, no cumplí los mandamientos. En la cabeza hay que meterte, siempre malos pensamientos. Cuando tiemblan tus cimientos, el programa en tu muralla, enfrenta a ti la batalla. Pone malos pensamientos, si el ojente y sus hormonas vibran con gran sentimiento. San Juli, tengo neuronas, con tus malos pensamientos. Mano ya al ciento uno nueve. Se viene la palabra clave, pone clave al ciento uno siete. Cumple malos también al ciento uno siete. Se escucha en cada rincón, en infiernos y en conventos. El deseo y el amor, estos malos pensamientos. La alegría de vivir, ser feliz en cada momento. En la tarde en que re, siento malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos, malos pensamientos. Yo de mañana.